Comenzamos con el primer concursante de la noche, la primera. Ella se llama Carmen Márquez, nos viene del rincón de la victoria de Málaga y como primera canción nos va a interpretar un precioso tema que dio a conocer Rocío Jurado y son de los maestros Burgos y Porlán. Con todos ustedes, Carmen Márquez, cantándonos, va por usted. Gracias. ¡Gracias! 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 Toda la vida, con luz de la luz saldría De antes, para que os figura, por que os cura ¡Ahora! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor!